Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren bien. Bienvenidos una vez más a mi canal. Si es que es la primera vez viendo uno de mis videos, bienvenidos. Mi nombre es Mayra. Aquí les traigo circular de Walgreens para la siguiente semana, empezando el domingo 14 de julio hasta el sábado 20 de julio. Hay algunas buenas ofertas, definitivamente con Walgreens nunca se sabe. Regularmente siempre nos llegan ofertas sorpresas empezando el día domingo. Pero pues vamos a ver qué nos trae este circular de la semana del 14 de julio. Aquí empezamos con las ofertas de la semana. Tenemos aquí Pistachios Wonderful. Están en especial a $4.99. Tenemos el Downy, el Tide en especial a $2.95. Con cupón del fabricante de $1 en la compra en uno, pues quedan a $1.95. Nos regresa la oferta del papel higiénico SK, papel toallas SK. También están incluidos los Kleenex en especial a $3.75. Después de que usemos el cupón de $1.25. Sé que teníamos algunos cupones disponibles para imprimir en coupons.com. No estoy segura si es que aún siguen ahí. Si es que sí, pues yo les dejaré enlaces en la caja de descripción. Tenemos el agua Dasani en especial a $3.99. Y es el paquete de $24. Algunos chocolates Hershey's en especial a $0.69. Tenemos aquí Snuggle y All. Compra uno, lleva el segundo gratis. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Los productos Dixie o Vanity Fair. Están en la compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Café Folgers en especial a $4.99. Y el café Maxwell en especial a $2.05. Tenemos aquí algunos cookies, crackers de la marca Nabisco o Austin en especial a $1.49. Uy, no sé si sea el mejor precio. Creo que los podemos conseguir por $1. Vamos a ver qué más. Entonces, siempre aquí en Walgreens, en los circulares, empezamos con ofertas en alimentos, comidas, snacks. Los Trolley. Aquí tenemos los dulces Charlie. Los dulces Trolley en especial a $2.00 por $3.00. Estos son productos gratis. Pues como les digo, son $2.00 por $3.00. Tenemos cupones de fabricante que salieron en SmartSource 6.30. Y son de $1.00 en la compra en uno. Y los cupones se ven así. Como les digo, salieron en SmartSource 6.30. Así que podemos usar un cupón por cada producto. Después de los cupones, nos quedan los dos paquetes a $1.00 o $0.50 por cada uno. Pero en la aplicación de reembolsos de iBara, tenemos un reembolso de $0.50 en la compra en uno. Así que, y este reembolso tiene el límite de $5.00 por recibo. Así que podemos redimir ese reembolso dos veces ya que vamos a estar comprando dos. Así que después de cupones y después de reembolsos, nos quedan los dulces Trolley completamente gratis. Así que ya saben, oferta maravillosa. También les quiero comentar que tenemos una promoción con Fedango. Tienen una promoción que cuando compramos tres productos participantes de Trolley o Sweethearts, podemos subir el recibo. Tomamos una foto del recibo y recibimos $10.00 para un movie ticket, para un ticket al cine. Así que ustedes pueden comprar cuatro, podemos usar cuatro cupones de fabricantes y después podemos hacer el reembolso cuatro veces. Nos salen completamente gratis los cuatro Trolley y aparte recibimos un ticket al cine. Así que les dejaré el enlace a esto en la caja de descripción. Solo tienen que subir su recibo y les mandan un código y con ese código pueden comprar el movie ticket. Así que muy buena oferta si es que tienen los cupones de fabricante de Trolley. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Chiclas extra a 89 centavos los Tic Tac. Aquí tienen una promoción. Sigue esta promoción de cuando compramos tres productos participantes, podemos recibir esta bolsita, este tote bag completamente gratis. Están incluidos los Smart Water que estarán en especial a dos por tres dólares. Y los Aveno a compra uno lleva el segundo a mitad de precio. Así que pueden tal vez aprovechar esa oferta si es que quieren recibir esa bolsita, lo cual dice Hydrate and Glow. Se ve bonita la bolsita. Bueno, por lo menos aquí se ve bonita, ¿verdad? Yo no los he visto en Miss Walgreens. Si ustedes los han visto, pues déjenos saber si es que se ve bonita la bolsita en persona. Tenemos los Purcell en especial a cinco dólares y noventa y nueve centavos. Viene cupón del fabricante de dos dólares en la compra en uno en el RetailMeNot 714. Salen a tres noventa y nueve. No se me hace el mejor precio. Definitivamente pueden aprovechar la oferta en CVS ya que será parte de una promoción de casa. Treinta recibe diez dólares en extra bucks. Aquí tenemos ofertas en papel. Tenemos papel higiénico, papel toalla, papel facial. Tenemos Cotton Ale, habrá cupón de cinco dólares. Tenemos aquí Bounty en especial a cuatro dólares y noventa y nueve centavos. Estos son los Essentials. Y tenemos también el Bounty paquete grande en especial a nueve con noventa y nueve. Así que hay muchas ofertas y especiales en papel. El Palmolive en especial a noventa y nueve centavos. Les digo, no hay muchas ofertas que digamos, pero hay algunas que podremos aprovechar. Aquí tenemos algunos especiales de regreso a clases. El Loose Leap Paper estará a noventa y nueve centavos. Y algunos otros productos ahí. La verdad es que yo les sugiero que esperen mejor a que bajen más de precio. No necesariamente en Walgreens, pero en otras tiendas. Sé que a veces Target tiene buenos especiales. Staples también llega a tener muy buenos especiales. Simplemente que selectas semanas tienen selectos productos en especial. Yo sé que antes yo me acuerdo que conseguíamos el Loose Leap Paper como por diez centavos. Pero estén pendientes. Voy a tratar de compartir más ofertas. Si es que es algo que les interesa, pues déjenme saber y tratar de compartir más ofertas de regreso a clases. Ahí tienen más productos. Yo aún no he ido a Target esta semana. Sé que tienen algunos especiales, pero no sé si es que aún logré encontrar algunos productos. Regularmente yo no voy a Target hasta el fin de semana. Y muchos de ustedes me preguntan si es que yo cuponeo en Target, si es que cuponeo en Walgreens, ya que a veces comparto circular de Walgreens. Sí, sí llego a cuponear en Target y Walgreens, pero no lo hago semanalmente como en CVS. Y simplemente por falta de tiempo, simplemente no siempre tengo tiempo para ir a cuponear a cada tienda. Aprovecho cuando hay buenísimas ofertas o cuando son con productos que necesito. CVS me queda en camino al trabajo, en camino a casa. Así que se me hace mucho más fácil ir a cuponear una segunda o tercera vez a CVS. Y también regularmente cuando he cuponeado en Walgreens, no me ha ido tan bien aquí en New York City. Los que yo he ido a varios, no siempre me tocan los cajeros o cajeras más amables. Y siempre me dan problemas regularmente con cupones impresos. Así que no siempre cuponeo por eso en Walgreens, pero sí cuponeo de vez en cuando. Y en Target sí cuponeo mucho más seguido que Walgreens. Pero como les he mencionado, si ustedes ven los vlogs, regularmente yo voy a Target hasta el fin de semana. Ya regularmente el viernes o sábado. Así que por eso regularmente no comparto mis compras. No comparto video de cupones en esa tienda en Target porque pues ya sería muy tarde para realizar ofertas. Vamos a ver qué más tenemos. Aquí tenemos All Me. Dice que estarán ciertos productos, rimeles o delineadores en especial a $6.99. Y cuando compremos dos vamos a recibir un Register Reward de $7. Así que básicamente sale uno gratis. Vamos a ver qué más. Tenemos cosméticos de L'Oreal, gasta $15, recibe un Register Reward de $5. Wow, los All Me quedan a buen precio, pero pues no tenemos cupones del fabricante. Olay en especial a dos por once. Compramos cuatro, recibimos cuatro dólares. No sé, no me convence la oferta. Tenemos que comprar cuatro, lo cual serían $22. Tenemos cupones de $1.50, pero esos tienen límite de dos por día. Así que no, no se me hace muy buena oferta. Tenemos aquí los Shik, gasta $20, recibe Register Reward de $5. Y compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Tuvimos cupones para imprimir en coupons.com. Así que tal vez puedan aprovechar esos cupones. Tenemos el Axe, Degree o Duff, los desodorantes. A compra tres, recibe $3,000 puntos. Y compra uno, lleva el segundo a mitad de precio. Vamos a ver qué más tenemos aquí. Ofertas en cuidado personal, medicinas. Los Poids, en especial a $5.99. Habrá cupón en la tienda de $2. Y habrá cupón del fabricante de $3. También tenemos uno en SmartSource 630. Después de cupones nos queda a $0.99. Así que puedan aprovechar esta oferta. Esta misma oferta también la tendremos en CVS. Especiales en bus. Y creo que llegamos a la última página. Cuidado oral, compra dos, lleva el tercero gratis. Y pues creo que eso es todo. Tenemos productos Lysol, compra uno, lleva el segundo gratis. Pringles a $4.00 por $4.00. Y pues llegamos al final. Así que déjenme saber qué piensan sobre este circular. Como digo, con Walgreens siempre nos puede sorprender ya empezando el día domingo. Definitivamente les recomiendo que aprovechen la oferta de Trolley. Ya que hay reembolsos en Ibarra. Y ya saben, si es que aún no bajan la aplicación de Ibarra. Pues les invito a que se unan a nuestro equipo. Al subir su primer recibo, reciben $10. Y como ven, últimamente hemos tenido buenísimos reembolsos. Como el día de ayer nos aparecieron reembolsos de Physicians Formula. Lastimosamente esos ya no están. Pero pues déjenme saber qué piensan sobre este circular. Muchísimas gracias por ver, por todo su apoyo. Que tengan un día maravilloso. Y los veo en la próxima. Bye. ¡Suscríbete al canal!